Hemos desarrollado a lo largo del año distintas actividades, nos quedaba el desafío de traer a la Liga Nacional a disputar un partido de morteros, por eso nos pusimos a trabajar y este próximo fin de semana lo decía recién en un medio, va a estar la Liga Nacional porque va a jugar tiro y nueve primero y esa es la verdadera Liga nuestra, pero va a estar visitándonos Atenas de Córdoba y Unión de Santa Fe. Entonces, en este evento que pretende no solo que lo disfruten los morterenses, sino también que puedan llegar desde toda la región y convocar durante el fin de semana. Simplemente dejar abierta de esta manera la presentación, volver a agradecerles a las instituciones por siempre sumarse en cada una de las propuestas que nosotros realizamos en torno al deporte y darles a los morterenses la tranquilidad y la seguridad de que vamos a trabajar durante estos años en seguir potenciando al deporte, acompañando a nuestras instituciones y poniendo a morteros en el lugar que se merece a nivel nacional. Realmente es un desafío para nosotros poder convocar y generar este tipo de eventos que, como decía Sebastián, desde un primer momento en nuestra gestión, en la gestión de nuestro intendente, el vincular esto del deporte para generar turismo, para que la gente de la región, de la provincia y del resto del país pueda visitar nuestra ciudad, la verdad que ha sido fructífera. El fin de semana pasado tuvimos el rally de Domingo Bucci, en donde tuvimos la capacidad hotelera completa en su totalidad y venimos haciendo este tipo de actividades para generar también que nuestro mercado gastronómico y comercial en general también pueda seguir trabajando y generando a pesar de la crisis económica que se vive a nivel nacional. Entonces, bueno, ese por ahí es un poco el trabajo que nos plantea Sebastián para poder seguir acompañando a nuestros vecinos. Y después la otra cuestión creo que también para el vecino local es poder acercarle eventos de calidad, de índole nacional, como este caso, en lo que es la Liga Nacional de Básquet, con Atenas y Unión de Santa Fe. Lo hemos hecho con la muestra del Kempes, que vino a Morteros el mes de agosto, en donde también la gente pudo acceder a algo que lo puede encontrar mayormente en las grandes ciudades, en este caso Córdoba capital. Y bueno, seguir generando para que nuestros ciudadanos puedan acceder y puedan disfrutar también de diferentes acciones que estar en el lugar geográfico que nos toca por ahí no es fácil, no todos pueden llegar y bueno, eso también es nuestra decisión, la decisión de Sebastián desde un primer momento. Y bueno, creo que ir cerrando este tipo de actividades obviamente beneficia a gran parte de los sectores de nuestra ciudad. Así que agradecer a Sebastián también por confiar en este tipo de acciones, agradecer nuevamente a los clubes que se han predispuesto desde el primer momento, a Luciano, a Fede, que hemos estado en contacto durante muchísimo tiempo para poder cerrar toda esta jornada, todo lo que es la Copa Morteros Capital de Ancenusa. Y bueno, ojalá que este fin de semana la gente venga, acompañe, porque realmente va a ser una linda actividad.